Tecnología que cambia nuestra experiencia con nuestro vehículo La que vemos y la que no Que nos ayuda a estar más seguros, confortables Y también ser más ecológicos y ahorrar combustible Ah, y con espacio para llevar a la familia y poner la sillita del bebé Todo esto propone Ford con su nueva Kuga Híbrida Hablemos del motor Porque la Kuga Híbrida recibe su nombre porque no es que tiene uno Sino tiene dos motores Uno naftero de 2,5 litros y otro eléctrico sincrónico trifásico Combinados ofrecen una potencia de 203 caballos de fuerza Dependiendo de la demanda que tenga el vehículo Tendremos uno de los motores funcionando o ambos Recuerden que en cuanto a la motorización eléctrica Se distingue por su torque, el empuje que tiene Pero además vamos a tener una autonomía combinada Aproximada de 800 kilómetros con un solo tanque A diferencia de otros vehículos como un eléctrico full No vamos a tener que cargar la batería La energía se va a obtener con el propio movimiento del vehículo Por ejemplo recuperando en el frenado y si fuera necesario el motor naftero va a funcionar como una usina eléctrica para producir la energía que necesita el eléctrico para recargarse Todo esto sucede de forma automática y totalmente transparente para el usuario Hablemos de la experiencia tech Contamos con tres pantallas El panel principal de 12,3 pulgadas completamente configurable Y un HUD o Heads Up Display Que es esa pantalla traslúcida que vas a ver Que es retráctil y nos muestra información de navegación y conectividad De manera tal que no tengas que desviar la mirada del camino Además tiene una consola central con una pantalla de 8 pulgadas con el sistema Sync 3 de continua evolución Compatible con Android Auto y Apple CarPlay Y si tenés un celular con tecnología de carga inalámbrica lo vas a poder cargar de manera muy sencilla con solo apoyarlo Pero no todos son pantallas Esta nueva Kuga híbrida tiene un sistema de velocidad crucero adaptativo con Stop and Go ¿Qué significa traducido? Básicamente seteamos una velocidad crucero y una distancia con el vehículo que tenemos adelante De esta forma el sistema va a regular automáticamente y sin necesidad de acelerar o frenar la distancia que seteamos Y si nos detenemos completamente va a reiniciar la marcha por nosotros Además gracias al sistema de centrado de carril el vehículo se mantiene dentro del mismo de manera muy precisa Para completar todo esto tiene un sistema de estacionamiento automático que hace todo con solo apretar un botón ¿Y qué hay de la seguridad? Esta nueva Kuga híbrida incorpora el avanzado sistema de asistencia a la conducción Ford Copilot 360 Que incluye asistente de precolisión con frenado autónomo de emergencia con detección de peatones Y también tiene sistema de dirección evasiva En el caso que el frenado autónomo no sea suficiente el vehículo va a esquivar de manera autónoma al vehículo que tenemos adelante Siempre y cuando no haya otro obstáculo en el carril lateral También tiene alerta de punto ciego Sistema de mantenimiento de carril con detección de fatiga Encendido automático de luces altas Sensores de estacionamiento traseros y delanteros Además trae serie 7 airbags Una verdadera fiesta de tecnología, confort y asistencia Para hacer nuestra vida mucho más fácil y placentera Esta es la nueva Kuga híbrida ¡Suscríbete al canal!